Vamos a ver desde la perspectiva de Kevin, ¿vale? Kevin Salveto, vamos a ver su tinglou con ese Loki Hermit y ese Trampa Rocas Que aquí en las rocas no es que le vengan... Bueno, le puede venir un poquito bien para la hora de ese Ogre Pond, ¿no? De ese Tornadus para los cambios, pero quitando eso no mucho más Y tiene a Don Dozo, tiene a Dragonite Chen Pao, que es oficialmente muy peligroso Y muy peligroso también, me gusta mucho la combinación del... del... el... bueno, que nunca pasó el... el Booking Fire, perdón Con el Dragonite o con el Pao, que lo hemos probado incluso en el canal nosotros Y hace muchísimo daño, el Pao con Goggin Fire hace muchísimo daño Pero bueno, veremos si empieza más ofensivo, si empieza más defensivo Ya veremos cómo... cómo lo... cómo lo plantea, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Así que vamos a... vamos a verlo Muchísimas gracias a todos, chicos Ronda 5, esta es la ronda 5, queda esta ronda, otra ronda más Y saldrá el top, el top cut Así que va bastante bien, ¿eh? En cuanto a... a rapidez, el streaming, creo yo No... no se está quedando... no se está quedando... lento, ni mucho menos Vamos a buen ritmo, ¿eh? ¿vale? Por ahora vamos a buen ritmo Estoy comprobando que el streaming funciona perfecto, no tiene ningún tipo de caída Así que... allá vamos, chicos Game 1, entre Kevin y... 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 y Yumis, ¿vale? En el caso, Yumis Perspectiva de Kevin, ¿de acuerdo? Game 1 Está jugando Eric, pero no está jugando en el streaming Ahora mismo, ha salido antes, en Game 2 Ha salido Eric, ¿vale? Vamos allá Voy a parar la música, perfecto, ahí está Chicos, veremos cómo lo plantea Cómo plantea el... el game, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Si plantea mejor salir el game con... con... más ofensivo o menos, ¿vale? Ha decidido hacer doble marcha, creo yo Tornado Susaluna Entonces, si es el caso de Tornado, puede ser... puede ser Que Tornado... o sea, Susaluna corra... corra incluso un poquito bajo viento afín Podría pasar, ¿vale? Ha salido muy bien, Kevin Puede controlar bastante bien con... 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 con el setting look Recordemos que la habilidad de Team Lu lo que hace es bajarle el ataque especial a los rivales Por lo tanto, puede meter tranquilamente un body press A ver que este era normal, le puede caer free Puede meter rocas incluso a puesta este turno Aunque tiene miedo de ese... de ese... de Susaluna para no tenerlo, ¿vale? Y también podría con... con este bicho hacer... ufff... Turno muy risky por parte de... de Kevin Recordemos que puede... puede tener protect... puede tener... eh... Protección y... 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 y no... y que no le... no le llegará... ha hecho Tera... del tirón Tera automáticamente... Tera normal... pues... cuidado porque... eso significa que va a querer pegar... con doble Va a querer pegar tanto con... con... con este... con... vale, Tile Wind va a correr muchísimo Aunque no sé si le hacía falta porque ya era bastante rápido ese... pero bueno... Blood Moon va con todo, va con todo, lo tendrá calculado que a mí me parece esa jugada Va a intentar debilitar a Tickloo... le va a recibir ese... ¡Tickloo! Calculado a los Eves, lo aguanta bien... pierde vida y mucho cuidado porque este ha sido una jugada muy risky Body press de Tickloo, más... más ese weight crash de Don Dozo podría acabar con Usaluna Atentos por... ¡Uh! Le salió bien esa doble... pero aguantó Recordemos que Luna Roja o Blood Moon... no se puede utilizar dos veces seguidas Necesita una recarga, es como un hiper rayo por así decirlo ¿De acuerdo? No puede utilizar dos veces No deja inmovilizado el Pokémon, puede hacerlo otro movimiento el que quiera Pero ha utilizado tanta fuerza que no puede utilizarla otra vez Así que veremos que... que decide hacer, ¿no? Ahora mismo tiene el Tile Wind a fin puesto Yumaise, por lo tanto los Pokémon corren una barbaridad Y como hemos comprobado, esa Luna puede jugar casi en doble en velocidades Tanto en TR, obviamente tu Usaluna lo puede superar en TR porque tampoco es ultra lento Pero también puede jugar en una composición bastante rápida Es doble marcha, está muy 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 interesante Yo de hecho lo he llegado hasta jugar, es muy bueno, es Usaluna Va a intentar hacerlo otra vez, puede que se proteja Y... Sunny Day planta el sol Seguramente para que el weight crash sea menos potente Y ya preparando el Pokémon que vaya a entrar en la back al morir Usaluna, ¿vale? Así que... ¡Uuuuh! Bozarrón acaba por tumbar a Zinglu Pero por lo menos también desgasta un poquito a Ondozo Ondozo puede ahora, o Ondozo puede acabar con el Pokémon que quiera En este caso va a quitarse ya el daño tremendo De esos Usaluna que aguantó a duras penas por la... Y Life Orb muere ese Usaluna con la Tera Kistelización Precioso por todo el Pokémon, me encanta Pero tiene en campo el Sunny Day Recordemos que ese golpe ha sido también menos potente Por culpa del sol, que debilita los ataques de tipo agua Así que ese weight crash, aunque estaba a rango ya de morir de un soplido Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ahí tenemos la otra dupla que ha planteado Kevin Que es jugar con esos dos que tanto miedo dan Así que puede decidir sacarlo ya, o bien a uno Recordemos que si mete ahora mismo a ese Chienpao Va a meterlo del tirón Va a hacer que los Pokémon, tanto suyo también También su Ondozo, tenga menos defensa en campo Recordad que la habilidad de Chienpao El World of Ruin, espada de Bacle en español Lo que hace es que reduce la defensa física de los Pokémon en campo La de él no, pero la de su compañero sí Por ahora se está pegando por la parte especial No le molesta mucho que vaya a ser así Pero vemos que entra Urshifu Urshifu, recordemos que tiene esa banda aguante Tiene esa Sash Y la tela ya ha sido utilizada Pero está dentro de Viento Afín Así que puede superar a Pau Así que mucho cuidado Vale, va a intentar Recordemos que no puede proteger Es un Ultri que pueda proteger O sea, que quiera proteger con alguno de sus dos Pokémon Porque recordemos que la habilidad de Urshifu Traspasa las protecciones Así que no, no creo que sea una muy buena opción El tema de proteger O sí Para que no se coma la doble Le rompe, le rompe Puede evitar a Chen Pao Porque sí, puede asaltarle la banda Focus Pero si no protege Ese segundo ataque de Tornado Podría acabar con él Se lo ha mostrado Lo ha enseñado Lo ha baiteado un poquito Retira a su Chen Pao Y mete a Dragonair De acuerdo Wicked Blow Lo recibe Don Tozo Pero es que Don Tozo ¿Cómo aguanta el monstruo? Breaking Storm Lo esquiva ¿Quién? Lo esquiva en este caso Don Tozo No acaba con él Y Dozo puede hacer lo que quiera realmente Wicked Crash Debilitado Por lo menos lo ha hecho Sobre todo Para romperle la banda Focus Lo que le interesaba Sobre todo a Kevin Era romperle esa banda Focus De Urshifu Y ahora sí Poder intentar acabar con él De tan solo un golpe O del siguiente movimiento Que utilice Muy importante recordar Que no ha gastado Tera Kevin tiene disponible todavía Su Tera Que esté haciendo la puticera En el que quiera Y ahora puede ser una buena opción O no puede ser una buena opción Depende de si quiere utilizarlo o no No lo ha gastado todavía Así que cuidado con el siguiente momento De Kevin Que lo tiene bastante bien encarado Veremos Aunque haya perdido un Pokémon Los dos Cada uno Igualmente creo que tiene La Tera gastada Y eso puede hacer Un antes y un después En el combate Detect No se fía Del golpe de Dragonite Prefiere primero detectarlo Que no le pegue a él Breaking Storm Vuelve a fallar En este caso Contra Dragonite Lo recibe ahora sí Don Dozo Que debería haber caído antes Y recordemos Importante De que este Dragonite No se tiene por qué Quedar atrapado En velocidad extrema No es Bander Es Assault Best Chaleco Asalto Puede cambiar De momento que desee Sin embargo También le subirá La defensa especial Un 50% Así que está bastante cómodo Delante de Tornadus No tan cómodo Delante de ese De ese Urshifu Dark Pero Está muy cómodo Delante de Tornadus No tiene por qué Preocuparse sin el Focus Así que ni Fake Out Ni tampoco las intimidaciones Bueno Le pueden pasar factura A Dragonite Así que está Bastante bien No sabe si utilizarla Tera o no Si gastarla o no O dejársela como último recurso Para algún turno sorpresa Que no se despede su rival Así que Kevin está jugando Bastante Bastante cómodo Este Game One Así que veremos Qué decido hacer En este caso En el caso de De Jumais Tiene que quitarse rápidamente O por lo menos Shipearle las Ass Como sea A Pau Para luego buscarle el KO ¿No? Bueno Meter el viento a fin Duplica la velocidad Así que Quien primero se mueve Va a ser Es Urshifu Perdió las Ass No tiene Tera Close Combat La conecta Bien hecho Muy bien hecho Para que ya se quede Con la banda Focus En este caso Pau Y si tumba A Tornadus Podría fallar Obviamente En el siguiente movimiento Podría intentar Acabar con Pau ¿De acuerdo? Así que Así que Graz lo conecta Perfectamente Con Tornadus Pero Pero Que me estás Contando Pero Que me estás Contando Aguantó O sea Defensa física Por lo menos Defensa física Viene de un Chimpao De un chuzo O sea Nada mal Saca Ogre Pong de fuego Esto le presiona Un poquito Al Chimpao Pero tampoco Mucho Y la Tera ya está Gastada Hasta el sol Es cierto Que Ogre Pong Va a pegar Muy duro Incluso a Dragonita A pesar de que sea Dragón Hablamos de un De un Ogre Pong Fuego Con el sol Puesto Pero Yo creo que Que Dragonite lo puede Llegar a aguantar Veremos si Lo que va a intentar Sobre todo Ese Chimpao Es que Tornadus No haga nada Ahí está el Sucker Punch Tenía que hacerlo Sí o sí Y ahora También se debilita Por el Rocky Helm Tornadus Se acaba de llegar No me lo puedo creer Tornadus Se acaba de llevar Por lo menos Con él A Chimpao Así que Se debilita Chimpao Se debilita A Tornadus Y me catch El console Puesto a un Dragonite Que es Dragón Lo aguanta No salta el crítico Creo No salta el crítico Stomping Tanto un Dragonite Aguantó Increíble Uno contra otro Está Rango Está Rango De Ibi Katchel Está Rango Lo sabe Va a intentarlo todo Ahora Kevin Decide Es el momento De utilizar Esa Tera Normal Con velocidad extrema Para hacerle el máximo de daño posible Lo ha chipeado al principio Con un Stomping Va a decidir ahora Darle con todo Pero muy importante Tiene barrera espinosa Ese Overpun Puede sacarle ahora Un poquito de daño No lo considera hacer Así que velocidad extrema Contra el Pong Eso es mucho daño Eso Encima crítico Yo creo que lo mataba igualmente Y el primer game Se lo lleva Kevin Muy bien jugado Y muy bien aguantada Esa Tera Muy bien aguantada Esa Tera Hasta Hasta el final Hasta el turno final Muy bien Muy bien hecho Veremos Yo creo que Que Se precipitó Puede ser Con la Tera Puede que se Jumais Creo que se precipitó Mucho delante De un Tinglu Con la Tera Es verdad Que le molesta Mucho Tinglu Le quería Lo que se lo Quería quitar De encima Casi Sus cálculos Le salen bien Por el tema De que ha llegado A un late game Bastante bueno Pero aún así Superó El poder De Tinglu Con Don Dozo También el Wicked Blow Como sabía Que le iba a tanquear Tanquea muy bien Don Dozo Los Wicked Blows De Usifu Y eso hay que Decirlo Que es así Así que veremos Como plantea Kevin El segundo game Puede hacer lo mismo La salud de bien Esa lead pasiva O no O decidir una lead Más ofensiva Con Paonite Eso genera un poco De cincuentas Contra Kevin ¿Por qué? Porque tiene varias leads Tienes que ver En el caso de Jumais Tiene que decidir Que lead es la que menos Risque contra él Porque tiene un Chien Paonite Puede salir Chien Paonite Puede ser lead Chien Paonite Con el Wicked Fire Puede ser Wicked Fire Con Chien Paon Puede ser Tinglu Con Goldengo Tiene varias leads Curiosas El equipo de Kevin Lo que permite Jugar un poquito Con la mente del rival Antes de empezar Incluso el combate Así que veremos Como lo hace Jumais Como contra esta Seguin perdido Lanza a Overpond Fuego con Tornadus No ha lanzado A Usaluna Creo que es mucho mejor En este caso Esta lead Es verdad que el Wave Crash Le puede preocupar Pero gracias Al sol de Tornadus Puede evitar Puede mermar un poco El golpe Creo que la jugada aquí De Jumais Es meter el sol Sí o sí Y dañar ya Un poco Dañar un poquito Al señor A señor Tinglu Vale Chipearlo un poquito Y luego intentar Buscarle el KO Así que Veremos que hace Por cierto No gain no life Muchísimas gracias Genio Nivel 3 Genio Y capitán De los genios Muchísimas gracias Por la suscripción Ahora mismo Luego la reactivamos Muchísimas gracias Ahí va con mazazo Se adentro Uff La aguanta Tinglu Muy bien Daño de recoil Aparte Del Rocky Helmet Que tiene Tinglu Por tocarlo Y adentro Porque Broken Storm Apierta No acaba Por tumbar a Tinglu Recordemos que Tinglu La habilidad le reduce El ataque especial Así que aguanto Y le mete bostezo Este movimiento Lo que te está forzando En ese Queridísimo Ogger Pones O cambias Uff No te creo No te creo No puedes ir Acaba de esquivar Acaba de esquivar Ese bucle arena No me lo puedo creer Lo debilitaba Yo creo que no Pero hacía mucho más daño Yo que sí Porque luego le haría daño residual Ahí ahí A ojímetro Podría decir Que sí que podría acabar Con Oggerpon Ha hecho también El Jaune Por si entraba Cubrir el cambio Con el bostezo De Don Dozo Que fuerza muchos switch Fuerza muchos cambios Por eso Don Dozo con Tinglu Está bastante bien Porque bostezo Trampa rocas No para de cambiar Y de desgastarte Ahora mete Saniday Para evitar el waycrash Que le puede meter Pero le cuela el Jaune Está muy bien ahora Posicionado Muy bien ese Jaune Al cambio Porque sabéis que Oggerpon Se iba a ir Y ahora sí Trapea Pero al Pokémon equivocado Trapea En este caso A Usaluna Ahora tiene que decir Yumae Si pegar un golpe E intentar acabar Con Tinglu Que está a rango Y hacerle muchísimo daño A Don Dozo Porque tampoco tiene nada Como pararla El golpe que le va a venir Por parte de Usaluna Con la Tera Intentar buscar el máximo daño posible O no tirar Tera Y debilitar por fin A Tinglu Y hacerle daño considerable A Don Dozo Así que por eso Decide proteger a Don Dozo Sacrificar Kevin A ese Tinglu Y entrar luego Un turno limpio Con el Pokémon Que se posicionaría muy bien Vuelve a meter Viento a fin En este caso Bueno vuelve Lo hace ahora Igual que ha hecho en el Game 1 Viento a fin Hyper Voice No hace Tera Creo que le ha hecho Yumae El turno correcto No hacía falta hacer Tera Así que le golpea Con Hyper Voice A Tinglu Acaba con él Y luego buscará Bueno crítico No hacía falta No pasa nada Tingluigi Acaba de carabilidad No hacía falta Repito Volver a hacer El crítico Es irrelevante No afectaba nada Así que recupera Parte de la vida Con restos Don Dozo Y vuelta a empezar El siguiente turno Obviamente tiene que decidir Que turno Que Pokémon sacar Obviamente por culpa De ese bostezo Que hay en sueño Ursa Luna Y ahora tiene El primer turno Tiene que hacerlo Sí o sí Tiene un turno Bastante libre Por así decirlo Con Chimpao Porque o bien Cambias O bien mete Chimpao Mete el Chuzos A Tornadus O bien puede meter Chuzos al hueco De Ursa Luna ¿Por qué? Porque si entra Hoggerpon Recibe daño Si se queda Tornadus Recibe daño Puede presionar Muy bien ahora Breaking Storm Rompe la banda Focus De ese Pau Daña a Don Dozo Que es muy molesto Le baja la velocidad Tampoco le hacía falta Porque ya era Más rápido Gracias a Viento a Fin Caen en sueño Los dos Pokémon Ha preferido Que caigan debilitados Los dos Que cambiar Ahora ¿Eso es un rol O crítico? Porque antes Aguantó con una de vida Así que creemos Que es rol Ese Ese Chuzos de antes Y a Web Crash Le cae Más débil Porque aún sigue el sol Por eso Sona llega A aguantar un golpe Pero no se despierta Recibe daño De Recoil Y ahora Kevin Está presionando Bastante bien Bastante Bastante Bien Antes aguantó Con uno de vida Recordemos el Chuzos De ese Chimpao O sea que eso es un rol Bastante quizá favorable Aguantarlo Pero hay quien en este caso No saltó Ese Quería sobre todo Rascarle un turno más Quizá de Ese Salo Gerpon Con Viento a Fin Ese Pokémon creo yo Que puede Meter más presión Y puede ser que la Tera Una vez que acabase Con Don Dozo Sea la correcta Pero mucho cuidado Con el Stomping Del Nite Aquí te lo tiene fácil Puedes retirar A Chimpao Saca A Dagonite Que le aguanta cualquier golpe Y por fin acabar con Don Dozo Con Don Dozo Pero mucho cuidado Como Solana se despierte Y golpe Mucho cuidado Woodhammer Muy bien Ese Woodhammer Lo vio quita Don Dozo Cuidado aquí Cuidado aquí Yumaise tiene una oportunidad Si se despierta Su Soluna Se despierta Su Soluna Daño de recoil Aún sigue vivo Ese Ogerpon Se despierta Su Soluna Se despierta Su Soluna Hyperboise Lo aguanta Se despierta Golpe bastante potente Golpe bastante potente Muy potente Tiene Por eso se ha despertado Su Soluna Cuidado aquí Cuidado aquí Recordemos que sigue Pero bueno Tiene acceso ahora A velocidad extrema Y Saker Creo que acabaría Pero bueno No saltó Aquí lo tiene fácil Velocidad extrema Saker Lo tiene bastante bien Pero bueno Y se salta Y un ostior Pero no No tiene más cambios Eso sí que la Terra No la ha gastado aún Tiene un cambio Tiene un Pokémon más Pero no ha gastado Terra aún Ninguno ha gastado Terra aún Así que Creo que Kevin Se la va a guardar Igual que la ha salido En el Game 1 La ha salido muy bien Esa Aguantar la Terra Todo lo posible Así que puede ser Que la vuelva a hacer Y se la consiga guardar Otra vez O no Va a proteger Va a proteger Está claro Protege Que ese Ockerfone Acabe con él Y veremos Que va a utilizar Ese Usaluna Follow me Claro Pégame a mí Déjame que yo Intente debilitarlo Con Usaluna Así que En este caso Va el Hyper Voice Lo conecta con Nite Es más rápido Ese Usaluna Corre muchísimo Es más rápido Con Nite incluso Que tampoco No tiene mucha velocidad Pero ojito Es muy rápido Y con la vida esfera Arelis lo conecta Con Ockerfone Ya no tiene Follow me Así que ha hecho Muy buena protect Por parte de Kevin Y atentos ahora Porque le queda Solo un Pokémon más Se va al Sol Se va al Tailwind Así que ahora Ya no corre tanto Ya no puede ir tan rápido Con Nite Y el último Pokémon Que desvela Es este Urshifu Sabe que Usaluna Es vidasfera Sabe que si golpea Se va a morir Pero ya ha protegido Con Chienpao Aquí genera los 50 Vas a golpear Con Usaluna O no Vas a golpear Con Urshifu O no El Sucker Creo que puede Tumbar a ese A ese Nite Por eso Quiere hacer velocidad Extrema Para evitar ese Sucker Punch Ya veremos Si lo va a hacer O si lo consigue Como se una proteja Estaría en graves apuros Porque ese Urshifu Es Sash Tiene que pegarle dos veces Para acabar con él Y Urshifu se va a llevar A uno de los dos Si o si O bien se lleva A ese A ese Chienpao Que le molesta mucho más O bien se lleva A ese Nite Lo que más le molesta Creo que es Chienpao Ahí va chicos Tera a los dos Momento de Tera Aquí es la utilización Veremos si Kevin Consigue ese Game 2 Y se lleva la ronda 5 Para casa o no Kevin opta por La Tera normal Con su Dragonite Para intentar acabar ya A rematar Los dos Pokémon Que le quedan Bastante débiles Ya por cierto A Jumaise Y velocidad extrema Lo conecta con Ese querísimo Urshifu Aguanta bastante bien Pero el Sacre de Sword A ver Ya veremos El Hyper Voice Chicos Hyper Voice de Ursa Luna Todo depende de Hyper Voice de Ursa Luna Si tumba los dos Gana Si tumba los dos Gana Atentos No Utilizó Blue Moon Utilizó Blue Moon Y la vida esfera Va a acabar con Ursa Luna Quedando vivo todavía Dragonite Así que el combate Este Game 2 Se lo va a llevar Kevin muy bien jugado Muy bien jugado Repito La Tera Cristalización Enhorabuena A Kevin Que lo ha jugado Muy bien También por supuesto Jumaise Que ha planteado Un Game 2 Mucho más productivo Que el primero Sobre todo con la Tera Lo que pasa Que creo que la Tera Yo creo que se la olvidó O no la utilizó Porque no vi la Tera En ningún lado Si la vi Me he quedado Un poquito loco No la utilizó En ningún momento No sé por qué No quiso utilizarla Por ahora No sé por qué